¡Gracias! Esto es mi cuerpo Que por vosotros es dado Haced esto en memoria de mí Esta copa Es el nuevo convenio en mi sangre Que por vosotros se derrama La paz os dejo Mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Salí del Padre Y he venido al mundo Otra vez dejo el mundo Y voy al Padre He aquí y la hora viene Sí Y ha venido ya En que seréis esparcidos cada uno a lo suyo Y me dejaréis solo Pero no estoy solo Porque el Padre Está conmigo Padre Padre Todas las cosas son posibles para ti Aparta de mí esta copa Aparta de mí esta copa Pero no lo que yo quiero Sino lo que quieres tú Maestro Entregas al Hijo del Hombre Con un beso ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? ¡Crucificadlo! ¡Crucificadlo! ¡Va a tener para mí! ¡Va a tener para mí! ¡Suelten a vosotros! ¡Inocente soy yo de la sangre de este justo! ¡Allá vosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a tener para mí! ¡Va a tener para mí! ¡Vamos! Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. He oí tu madre, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, con su mano es. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mujer, ¿por qué lloras? María, no me toques porque aún no he subido a mi padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y vuestro Dios. Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras?